Hola, quiero enviarles un saludo a todos los directivos docentes que empiezan este recorrido por Temáticas. Temáticas es una iniciativa desde el Ministerio de Educación para lograr que ustedes, que son los líderes de las instituciones educativas, hagan parte obviamente de todo este cambio y vean cómo las tecnologías de la información y la comunicación facilitan su trabajo de gestión. En este año de la innovación y la competitividad lo que queremos es precisamente hacer conciencia de cómo la educación tiene que ser ese puente que articule el proyecto de vida de los estudiantes, sus talentos, sus competencias, su creatividad con el proyecto de país y para eso necesitamos que los mismos directivos docentes vivan esa experiencia, que vean las posibilidades que tienen cuando usan herramientas tecnológicas para poder crear en su institución mejores ambientes, para poder crear en su trabajo una mejor gestión. Así que me alegra mucho saludarlos hoy, felicito a todos los directivos docentes que han acogido este proyecto, espero que se lo disfruten y espero que les sirva mucho, como ya decía, para el trabajo que ustedes vienen desarrollando. De verdad lo hemos hecho pensando en eso y pensando en que sea una herramienta que alimente todo lo que ustedes hacen, precisamente por eso, porque ustedes son los líderes de las instituciones y lo que ustedes se propongan en cada institución es lo que finalmente vamos a lograr con la educación del país. Un saludo muy grande a todos y todas.